El heredero oscuro, de C.S. Pacat, capítulo 50 —¿Ciervos? —dijo Tom, del mismo modo que Cyprian había escupido en el pasado leones. —Sois como cucarachas. Cuando creemos que ya os hemos erradicado, salís arrastrándoos de las rendijas. Violet se giró y lo vio. Él estaba mirando a Cyprian. —¿Tom? —dijo Violet con los ojos llenos de asombro. Era su hermano, caminando sobre los escombros. Los hombres de Sinclair lo obsequían con antorchas, creando una isla de luz. —¿Violet? —se detuvo en el momento en el que la vio, tan desconcertado como ella. —¿Qué estás haciendo aquí? Lo único que ella podía hacer era mirarlo. No podía ser real, ¿verdad? No podía estar allí. Estaba igual que la última vez que lo vio en la casa en Londres, el mismo cabello castaño cortado a la altura del cuello de la camisa, el mismo rocío de pecas en su nariz. Parecía fuera de lugar en aquel gigantesco palacio subterráneo. Era como abrir la puerta de la sala del trono y ver en su lugar el saloncito de su casa de Londres. Cuando se recuperó del asombro, éste fue reemplazado por una creciente tensión y por la aceleración de su pulso. Lo había echado mucho de menos, y durante mucho tiempo. Y ahora lo único en lo que podía pensar era en aquellas palabras de la señora Duval, que ella y Tom estaban destinados a enfrentarse. Conseguí escapar de Sinclair, le dijo. La señora Duval me entrenó para matarte. Eso no lo dijo. Tom no era su enemigo. Odiaba que la señora Duval le hubiera metido aquella idea en la cabeza. Sin embargo, una voz le susurró que la primera en insinuar aquella idea no fue la señora Duval, fue su padre. Tom no alcanzara el verdadero poder hasta que no mate a otro como él, le había dicho su padre. Me hizo prisionera. ¿Tú lo sabías? Quería preguntarle. ¿Sabes lo que nuestro padre planea hacer conmigo? Estas personas son peligrosas, Violet. Apártate de ellas. Tom estaba mirando a sus amigos como si fueran una amenaza, pero ella descubrió una nueva e inquietante pregunta emergiendo en su cabeza. ¿Por qué estáis vivos? Estaba mirando a Tom y a los hombres armados que lo acompañaban. ¿Cómo habéis sobrevivido a la muerte blanca? El ejército debió toparse directamente con vosotros. Fue Bissander quien contestó. Lleva la marca del rey oscuro. Eso lo señala como sirviente del rey oscuro y lo protege de la posesión. El olor a carne quemada y Tom negándose a morder una tira de cuero. Violet quería vomitar. Sabía que Tom tenía la marca del rey oscuro. La idea de que eso lo hubiera salvado le revolvió el estómago. Se había salvado de las sombras. Porque ya era una criatura del rey oscuro. Miró a los hombres que rodeaban a Tom con sus antorchas y pistolas. Todos debían tener la marca. El ejército de los muertos había sido liberado y ella estaba mirando a su equivalente moderno. Un ejército vivo que había jurado lealtad al rey oscuro y que había sido conducido hasta allí por su hermano. Sabía que su familia trabajaba para Sinclair, pero nunca había pensado que Tom era un soldado del rey oscuro. El león del rey oscuro. Se colocó ante sus amigos instintivamente. No comprendes lo que está ocurriendo, le dijo Tom. Has estado fuera demasiado tiempo, pero yo puedo mantenerte a salvo hasta que llegue el momento de contártelo. Llegas demasiado tarde, león, le dijo Ciprian a Tom. Sinclair nunca controlará ese ejército. He destruido el hierro. Siervo, dijo Tom. Apártate de mi camino. En el Selgaler Tom había matado siervos con una palanca. Ella lo había visto hacerlo. Solo Justice había sido lo bastante fuerte y hábil para empatar con Tom. Y ahí estaba Ciprian, el novicio con mayor talento de su generación, el sucesor natural de Justice, desafiando a su hermano. Despacio, horrorizada, se dio cuenta de que si se enfrentaban, ella tendría que detenerlos. Al final Tom vendrá a matarte, le había dicho a la señora Duval. Y entonces, ¿estarás preparada para enfrentarte a él o no lo estarás? —Él ha soltado ese ejército, le dijo Will a Tom. Si quieres detenerlos, tendremos que trabajar juntos. —El rey oscuro ordena a su león, replicó Bissander. Violet se giró para mirar a Will. Con las manos atadas a la espalda y la cara manchada de tierra, de algún modo todavía conseguía llamar la atención. Will siempre había conseguido que la gente lo escuchara, y Tom no fue diferente. Lo miró. —Tú —le dijo. —Sí, el chico al que encadenaste en el barco —contestó Will. Se reconocieron. Will había sido prisionero en el Selgaler, pero nunca había hablado del tiempo que había pasado cautivo. Entonces se dio cuenta, por supuesto. Tom había estado a cargo de él. Tom había ordenado que encadenaran a Will a la bodega del barco. ¿Conocía a Will un lado de Tom que ella desconocía? En la bodega del barco, Will había estado ensangrentado y amoratado. Había soportado al menos una dura paliza, seguramente por orden de Tom. Incluso a manos de Tom. ¿Qué más habría pasado entre ellos? Will nunca le había contado nada, ni siquiera le había dicho que conocía a su hermano. ¿Por qué? ¿Qué más no le había contado? No era la primera vez que tenía la sensación de que Will era un desconocido o que, a pesar de la confianza, Will le contaba muy pocas cosas. —¿De verdad lo conoces bien? —susurró una voz. —Tú mataste a Simon —dijo Tom. —Entre otros —contestó Will. Tom le señaló de inmediato, protector, que acudiera a su lado, un movimiento que ella conocía tan bien que le dolió. —Violette, este chico. Esta gente es peligrosa. Ven conmigo y después podemos hablar. —¿Que vaya contigo? —lo dijo con incredulidad. —Estarás a salvo, pero ven a nuestro lado. —¿A salvo? ¿Sabes lo que tu padre quiere hacer con ella? —le preguntó Will. —No —pensó con un tirón del estómago. No soportaría oír la respuesta. Nunca se lo había preguntado a Tom porque, mientras no lo hiciera, no tendría que enfrentarse a la respuesta. En el rostro de Tom no había ningún indicio de comprensión. —¿Lo que quiere hacer con ella? —La quiere de vuelta en casa. —¡La quiere muerta! —las palabras de Will le dividieron el cerebro, la verdad por fin expuesta. ¿No comprendes nada de lo que está pasando? Mientras hablamos, ese ejército está matando a todos los que se encuentran a su paso. Caerán ante la muerte blanca y, cuando despierten, tomarán nuestro mundo. No tenemos tiempo. Tenemos que detenerlos. —¿De qué está hablando? —replicó Tom. —Mi padre lleva meses buscando a Violet. Y si el ejército es un peligro es porque vuestro siervo lo ha liberado. Se suponía que Sinclair habría terminado con los siervos. No se daba cuenta, descubrió Violet. Le habían enseñado todo mal. Sinclair, su padre. Había querido ser como él durante tanto tiempo, que era desconcertante descubrir sus limitaciones. Él había sido todo su mundo, pero por primera vez lo veía como un pequeño engranaje de una maquinaria más grande de los planes de Sinclair. Nuestro padre mató a mi madre, quería decirle. Nuestro padre quiere que tú me mates. —Eres tú quien no lo comprende —le dijo. Sinclair no es lo que tú crees. Nada de esto es lo que tú crees. Tom —él estaba negando con la cabeza—. Violet, apártate. Me ocuparé del siervo. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Ciprian con una sombra en su interior. Ciprian con el hacha del verdugo en la mano. Se oyó decir a sí misma. —No voy a dejar que hagas daño a mis amigos. No hay tiempo para discutir —dijo Will. Los retornados solo pasan un par de días latentes en el interior del cuerpo que han poseído. Solo tenemos hasta que despierten para detenerlos. Tenéis que firmar una tregua. Más tarde, Violet recordaría que Will fue el único que hablaba de detener el ejército mientras los demás estaban concentrados en viejas redencillas. Pero en aquel momento apenas lo oyo. Solo veía a Tom. Tom, por favor, no tienes que... Tom no la estaba escuchando. Apesar al chico. Disparar al siervo. Tenemos a las chicas vivas. Violet levantó su escudo para detener todas las balas que pudiera y corrió hacia Ciprian incluso antes de que Tom terminara de hablar. Pero estaba demasiado lejos. Se separó sabiendo que no llegaría a tiempo. El sonido de los disparos nunca llegó. Pasaron los segundos y bajó el escudo, esperando en todo momento el restallido de un disparo. Lo que vio en lugar de eso fue tan terriblemente antinatural que se le congeló el corazón. El hombre que tenía más cerca estaba paralizado, con los ojos vidriosos y el brazo del arma extendido. Petrificado, no se movía. Ninguno de los hombres de Sinclair se movía. Todos detenidos en el acto. Uno de ellos congelado a mitad de un paso. ¿Y Tom? Tom estaba congelado en el mismo rictus, con la boca entreabierta a punto de hablar. La marca que tenía en el brazo, levantado en un gesto ininterrumpido, resplandecía. Ardía. Violet orió la carne quemada y el recuerdo del momento en el que lo marcaron, en el barco, le obstruyó las fosas nasales. —¡He dicho que no tenemos tiempo! —dijo Will, y todos los hombres de la sala lo dijeron con él, con mitigada uniformidad. Violet se giró despacio. Creía que el horror estaba ante ella, pero descubrió que lo tenía detrás. Will tenía los ojos negros. En la superficie no tenía ni el iris ni la esclerótica. Eran como ventanas a una infinita oscuridad, como si un viento lo estuviera azotando. Su cabello y su ropa fluían a su espalda. Un oscuro poder crepitaba en él, como un joven dios coronado en una oscura gloria. Magia. La magia de Will. Y no era una vela encendida, ni un árbol floreciendo, ni una vivificante explosión de luz. Era un ejército de fuerza bruta, frío y oscuro. Will había anulado la humanidad de lo que nos rodeaban y había asumido el control absoluto de sus cuerpos. Había muchos hombres de Sinclair paralizados en el salón, y Tom... Tom no era un hombre ordinario. Tom era un león, o había sido un león, y su rostro vacío y laxo era el mismo que el de los hombres que lo rodeaban. Los que habían sido individuos ahora eran marionetas de carne, subordinados en todos los sentidos al retorcido juramento que habían hecho ante su señor. Ante Will. De verdad eres el rey oscuro, dijo Violet horrorizada. Will no lo negó. No podía hacerlo mientras controlaba a los hombres de Sinclair a través de la marca oscura. Tampoco lo había negado antes, descubrió. Solo desapareció en la fosa buscando un modo de controlar al ejército del rey oscuro. A su ejército. Era como si un abismo se hubiera abierto bajo sus pies, como si estuviera cayendo en él. Juré que nunca te seguiría, le dijo, sintiéndose mareada. Juré que no sería como Razzalón. Violet, soy Will, dijo él. Pero todos lo dijeron con él, todos los hombres de la cámara, repitiendo las palabras de Will en ese horrible tono inexpresivo, como si Will fuera todos ellos. Un insecto malévolo, con un millar de ojos. Suéltalo, dijo Violet. Suelta a mi hermano. —Ahora te ven como eres, le espetó Bissander. Se estaba acercando a Will con Ectalion en las manos. Vio que Will se fijaba en la espalda y, como si ese cambio de atención terminara con su control, todos los hombres de Sinclair se desplomaron. —¡Tom! —gritó Violet. Corrió hacia el lugar donde había caído y se arrodilló junto a él. Le buscó el pulso desesperadamente. Tenía la piel fría. —¡Tom! —le presionó el cuello con los dedos y sintió un pulso leve. Vivo. Estaba vivo. Lo abrazó como si pudiera protegerlo de la posesión con su cuerpo. Levantó la mirada a ciegas para ver a Will. Se tambaleaba. ¿Lo había debilitado controlar a tantos hombres? Cayó sobre una rodilla mientras Bissander se detenía ante él. Cuando miró a Bissander, los ojos de Will habían recuperado su color normal y eso hizo que se pareciera al chico al que Violet conocía. Pero no lo era. Violet no lo conocía. No sabía quién era o qué podía hacer. —¡Qué adecuado que deba derribarte en el lugar donde una vez me lo quitaste todo! —dijo Bissander. —¿Le has dado Hectalion? —le preguntó Will a Violet. Sonó totalmente traicionado y cuando la miró, sus ojos comenzaron a volverse negros de nuevo. Los clavó en Bissander como una horrible respuesta. Violet notó que el cuerpo de Tom comenzaba a moverse bajo sus manos. Un instante después, varios hombres se levantaron bruscamente del suelo. Bissander no les prestó atención, ni siquiera cuando empezaron a tambalearse hacia él. —Tú tienes la misma edad ahora que yo cuando asesinaste a mi familia —estaba diciendo Bissander. —Pero yo no soy tú. Yo no voy a matar a tus amigos. No voy a matar a la gente que te importa. Solo voy a matarte a ti. Bissander levantó a Hectalion, pero la montaña estaba respondiendo a Will. Y el terreno tembló mientras los ojos negros de Will centelleaban la furia. Una enorme roca cayó del techo y se estrelló a centímetros de Bissander. —Iba a destruir aquel lugar —pensó Violet desesperadamente. —Destruiría a Bissander. Los destruiría a ellos. —¿Habéis empezado sin mí? —preguntó una voz conocida y arrastrada. James apareció bajo la luz de las antorchas. Su arrogancia siempre había sido mortificante. Había llegado como un perezoso aficionado al acto final de una obra, totalmente indiferente a todo lo que hubiera ocurrido antes de su entrada. Como si su condición de príncipe le diera derecho a ello, atravesó la sala del trono. Era como si creyera que los cortesanos estaban postrando a su paso, y quizá lo hicieron en el pasado. Hacía mucho tiempo. Pasó elegantemente sobre un cuerpo tirado e inconsciente uno de los hombres de Sinclair. Tenía los ojos clavados en Will. Violet no se dio cuenta de cuántos se parecían hasta que James se detuvo junto a Bissander. Su coloración y su aura, hermosa y terrible, angelical y sobrenatural, eran similares. Ambos eran instrumentos de venganza sobre aquel que más daño les había hecho. Era como si Anarion y la dama se alzaran juntos contra Will. —Vosotros dos —dijo Will con una voz extraña y terrible, de rodillas sobre los escombros. Pero ninguno de ellos atacó. Bissander estaba paralizado, y no era Will quien estaba deteniéndolo con un lazo invisible. Era James. —Cariño, no estoy aquí para matarte —le dijo James a Will. Solo tuvo que hacer un gesto para que Bissander saliera despedido hacia atrás, golpeara una columna y después el suelo, donde su cuerpo se desplomó inmóvil. Ciprian dio un paso hacia adelante y James solo lo miró. El siervo se deslizó a toda velocidad por el suelo. Will estaba observando a James, desconcertado. Este lo miró y le ofreció la mano. —Y bien. —¡Es el Rey Oscuro! —le dijo Violet. —Y yo su lugarteniente —replicó James. —Y estoy aquí para luchar a su lado.